Este indignado mototaxista decidió grabar a la policía de tránsito que lo intervino luego de darse cuenta que la papeleta que debía firmar no contaba con tildes. ¿Va a firmar caballero? ¿Puede corregir su ortografía? ¿Órdenes? Policía, con tilde por favor. Y Aucán también lleva tilde. Acá no está con tilde, señor. Por favor. Acá no está con tilde. ¿Está con tilde acá? Está escrito con mayúsculas, palabras minúsculas, agudas, llevan tilde. Por favor, corrija su ortografía. ¿Va a firmar? Sí, lo voy a firmar, pero corrija la ortografía. ¿Va a firmar, señor, caballero? Sí, lo voy a firmar, pero no puede firmar un documento con errores ortográficos. El indignado chofer le pide a la policía que coloque la tilde en órdenes y se negaba a firmar dicha papeleta mientras ella no corrija su ortografía. En reiteradas oportunidades, la policía le pide al chofer de la mototaxi que firme la papeleta, pero éste se rehúsa a hacerlo hasta que ella colocara las tildes que faltaban en el documento. Sí, lo voy a firmar, siempre cuando esté sus errores ortográficos. Sí, lo voy a firmar, pero corrija su error ortográfico, acepte su error. Yo le voy a poner otra. ¿Me vas a poner otra? No, amigo, no hay problema. ¿Te lo explico, le voy a poner otra? No, por eso. Ah, yo le voy a poner otra, o sea, desafiando así, porque está mal escrito. Yo estoy creyendo que le voy a firmar su papeleta siempre y cuando está... Finalmente, la policía le coloca otra papeleta por desobedecer a la autoridad. Este video que está circulando a través de las redes sociales se ha convertido en uno de los favoritos de muchas personas. Sí, lo voy a firmar, pero corrija su error ortográfico, acepte su error.